Me voy a parar y que me llame a la reflexión. Pues inmediatamente vamos a dar paso a nuestras entrevistas y le vamos a dar las muy buenas tardes al Ministro de Hacienda, el contador Carlos Salir. Gracias por estar en el programa una vez más. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí escuchábamos recién el tema del presupuesto. Finalmente va a ingresar esta semana, ya lo tienen cerradito. Sí, vamos a ingresarlo al presupuesto. Prácticamente está cerrado, simplemente estamos haciendo algunos, todo lo que estamos haciendo es que el gobernador, bueno, estamos mirando con el gobernador algunos temas, pero está cerrado ya para mandarlo. Cuando hablamos del presupuesto, bueno, creo que el año pasado fue de 40.000 millones en este año, o 35.000. Sí, casi 35.000. Este año va a estar rondando los 40.000. ¿Cómo cierra este tema? Bueno, porque me imagino que el presupuesto un poco también se demora por estos acuerdos con Nación. ¿Cómo fue? Sí, se ha demorado un poco porque lógicamente que este consenso fiscal que se firmó ahora en Buenos Aires con todos los gobernadores de la Nación prevé algunas modificaciones tributarias fundamentalmente, así que eso ha llevado a reformular algunos números, pero sobre todo de lo que es la recaudación provincial, porque recordemos que este consenso, una de las cuestiones que plantea como prioritarias en el ámbito tributario provincial, es la eliminación de sobretasas para aquellos contribuyentes que no son, digamos, no están radicados en la provincia, así que bueno, eso va a significar una merma de recursos, así que eso nos ha obligado a hacer un recálculo en el presupuesto. ¿Pero por dónde va a pasar ese recálculo que va a hacer? No, el recálculo es que ahí esto va a significar una merma de recursos para la provincia. No es, digamos, es una cifra, digamos, bastante significativa para lo que es el presupuesto provincial, así que eso obliga a replantear a lo mejor algunas erogaciones, ¿no es cierto?, a ajustar un poco algunas erogaciones, pero en general, digamos, no va a incidir en la decisión que tiene el gobierno de todas las políticas públicas que está llevando adelante, y bueno, la que pretendemos seguir haciendo el año que viene. Contador, cuando se habla, digamos, de una disminución de los ingresos, también había escuchado que se podía compensar con impuesto inmobiliario o impuesto automotor, creo que eso es lo que se había discutido también en Buenos Aires, se hablaba del revalúo de impuesto inmobiliario, creo que eso es lo que preocupa hoy a todos aquellos que son propietarios, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que lo que se plantea también un poco la idea de todos es que se pase a una suerte, los tributos vayan tratando de darle más participación a tributos como el inmobiliario que tiene que ver más con la capacidad contributiva, ¿no es cierto?, o sea, quien tiene inmuebles más caros, se supone que contribuye más que aquel que tiene más barato, y eso, en realidad, la idea es buscar la manera para que mejore la recaudación, particularmente del impuesto inmobiliario. Un impuesto inmobiliario es un impuesto que no solo le pasa a Jujuy, sino a todas las provincias del país, que en general son como bastante bajos y además no se cobran mucho, prácticamente se cobra muy poco de ese tributo, y es muy bajo, son muy bajos, los valores son muy bajos en general en todo el país. Así que la idea es como que hay un margen para mejorar, no solo la cobranza, digamos, una la determinación y otra la cobranza. ¿Por qué digo la determinación? Porque, digamos, la provincia de Jujuy, la última vez que trabajó con algún revalúo, que decimos revalúo, pero a la vez también es un análisis de las propiedades, o sea, porque a lo mejor un lote que en el 2008 era algo que era lote, hoy está construido, capaz que hay un edificio de 10 pisos. Una actualización, digamos. Claro, hay que actualizarlo, entonces no solo es hacer un revalúo, sino hacer un censo nuevo para establecer en qué situación está cada uno de los padrones, y eso, obviamente, primero que eso lleva tiempo, es una cuestión bastante lerda para hacer, porque hay que hacer un relevamiento domicilio por domicilio, y a la vez también, obviamente, actualizar el valor de cada uno de esos inmuebles. Así que eso, esa es la idea de trabajar acá, la provincia, la última vez que hizo algo de eso fue en el año 2008, así que se imagina que en estos últimos nueve años, Uy, creció muchísimo y muchísimos lugares o terrenos que en aquel tiempo estarían desocupados, hoy están con el medio. ¿Y se empieza a seguir actualizando con la fórmula técnica que se utilizó en el 2008? No, porque ya en el 2008 se hizo lo siguiente, se hizo el revalúo, se estableció el valor de las propiedades para aquel momento, y a ese valor, digamos, que se aproximaba bastante al valor de mercado, no se lo aplicó directamente, sino que se empezó a aplicar, digamos, un porcentaje menor. Y a lo largo de los años lo que se hizo fue levantando ese porcentaje hasta llegar, recién ahora, recién ahora, se están llegando a los valores, a la evaluación que se estableció en aquel momento, en el año 2008. Imagínense el atraso que tiene la evaluación de los inmuebles. O sea que a los propietarios no hay de qué, no hay por preocuparse o asustarse de que se va a disparar la evaluación. No, eso para nada, porque en realidad ahora estamos, se está estableciendo, digamos, el valor, el porcentaje, se sigue aplicando las tasas, se siguen aplicando sobre las evaluaciones, aquellas evaluaciones del 2008, que prácticamente ahora recién se están llegando a la aplicación plena. Ministro, otro tema que tiene que preocupar. Perdón, obviamente eso significa que si uno mira, digamos, cualquiera que agarra una boleta inmobiliaria y mira su padrón y mira la evaluación fiscal, no tiene nada que ver con la evaluación de mercado. Y la verdad que lo que sería correcto, justo, es tratar de ir avanzando hacia la evaluación del mercado, más cercano a los valores que hoy están, al valor del mercado. El tema que hace falta es una evaluación. También en realidad, ¿no? El mercado inmobiliario de Jujuy vive en una burbuja, porque hay propiedades en Jujuy que son muchas, es una de las ciudades donde el mercado inmobiliario es mucho más caro que en otras provincias, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero ese es el mercado, el mercado es así, los valores son altos, ¿sí? Comparativamente, por ahí, respecto a otras provincias, son bastante altos. Esto, bueno, también tendrá que ver con nuestra geografía, con la cantidad de tierras que podemos tener o no, eso, digamos, incide, obviamente. Bueno, otro tema que creo que también preocupa y tiene que ver justamente con todo esto que se plantea a nivel nacional para checar el déficit de las provincias, estos compromisos que hay y demás, es esto de la planta de personal, checar la planta del Estado. A nivel nacional, decía el doctor recién que llamaba la atención esto, ¿no? Significa a fin de año... De 18.000, 18.000 puestos, pero a nivel nacional, de cargos nacionales. ¿Qué va a pasar en la provincia? ¿Se va a tomar la planta? Bueno, lo que pasa es que eso viene... En realidad, el compromiso que está, digamos, está ahora contemplado en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que está para tratamiento en el Congreso de la Nación, fija un compromiso de todas las jurisdicciones para que la cantidad de empleados públicos que se establezca el 31 de diciembre del 2017 no crezca. O sea, la cantidad que tengamos ahora el 31 de diciembre del 2017 se mantenga a lo largo del tiempo y, bueno, obviamente con las jubilaciones van a disminuir, obviamente. Pero no reducirlo para quitarle el miedo al empleado. No, la idea es... no, no se habla de reducir. La idea es que no crezca la cantidad de agentes públicos que tenga establecido cada jurisdicción al 31 de diciembre del 2017. O sea, que en realidad la provincia no va a... en ese sentido no va a pasar nada, no va a dejar contratos afuera, no va a haber nada de eso. En realidad, el compromiso es no seguir aumentando, no seguir incrementando. Porque en un momento se habló de que a muchos les estaban como avisando de alguna manera que los contratos terminaban este año. ¿Contratos de servicio de obra? Eso en la provincia no ocurre, no sé quién... Obviamente también que pasa lo siguiente, por una cuestión presupuestaria, una cuestión de ejercicio fiscal, los contratos se hacen del 1 de enero al 31 de diciembre pero eso se hace toda la vida, siempre ocurrió eso. O sea, eso no significa que el 31 de diciembre se cae nada, al revés. Después va... otra vez se hacen los contratos de... van a ser del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Contador, primero, la primera pregunta que le di, conversaba con Marcelo, decía que se va a recaudar menos y iban a hacer algunos ajustes. ¿Dónde están viendo en ajustar? No, digamos, hay... digamos, primero, en realidad estamos tratando de hacer un control estricto en lo que significa el gasto en bienes de capital. Que eso, obviamente, digamos, hay un trabajo... estamos haciendo un trabajo minucioso con cada uno de los ministerios tratando de que efectivamente lo que tengan que gastar sea lo necesario. No, no significa que nadie va a tener, digamos, se va a recortar nada fundamental. Sí hay que trabajar mejorando la forma en cómo gasta el Estado, cómo compra el Estado y, bueno, bienes de capital, por ejemplo, y el resto de las erogaciones. Igualmente, también, digamos, si nosotros... si bien esto va a significar una merma en la recaudación porque esta sobretasa que pagan los comerciantes de otras jurisdicciones es una cifra importante, pero también tenemos un gran desafío. ¿Qué es el siguiente? Nosotros tenemos que... que venimos trabajando en eso que es ampliar nuestra base de contribuyentes porque, lamentablemente, Jujuy tiene una informalidad en el comercio muy importante y todo eso no paga, no tributa. Así que nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Lo venimos haciendo, la provincia lo viene haciendo. De hecho, si ustedes miran las estadísticas, es la provincia que mejor viene recaudando porcentualmente respecto de las otras jurisdicciones de todo el país. Y eso significa mejora porque no se tocaron tasas, no se tocaron porcentajes, simplemente es en la eficiencia y en la recaudación. Aumentaron la base de contribuyentes. Y aumentar la base de contribuyentes. Y tratar también, obviamente, hicimos... y vamos a continuar con el cruzamiento de información según el convenio que tenemos firmado con AFIP, de, digamos, de lo que se declaran para ingresos brutos, por ejemplo, en la provincia y lo que se declara la AFIP. Ese cruce, ese cruce que logramos gracias a un convenio que hemos firmado con AFIP de manera que nos permite comparar las bases, digamos, o sea, los montos que cada uno declara de venta, van saliendo inconsistencias, la mayoría de las veces en contra de la provincia, o sea, si declaran como venta menos en la provincia que a la AFIP. Ya que tomo el tema de la AFIP, hay muchos que declaran bienes personales en la AFIP un valor y después, hablando del caso de impuesto inmobiliario, el valor es muchísimo menor. También se va a hacer algo así. Pero bueno, justamente la idea de trabajar con la AFIP es esto, salen esas inconsistencias y que, bueno, a la vez significan luego inspecciones y, por supuesto, intimaciones para regularizar. Así que todas esas cuestiones creo que nos van a permitir compensar la merma por esta sobretasa que tenemos que eliminar. Sí, nos decía que la recaudación marcha bien. ¿Y cuál va a ser el pedido para los municipios, teniendo en cuenta que también se va a firmar un pacto, como decían? Sí, estamos trabajando para replicar un poco el pacto que hicimos con la Nación para hacerlo con los municipios. Y bueno, la idea justamente es eso, es tratar de, primero, que no siga creciendo la planta personal de los municipios, porque en estos últimos dos años ha crecido bastante la planta personal, ha crecido más la planta personal de todos los municipios que el del gobierno provincial. Y a la vez también, por supuesto, también el compromiso para que mejoren ellos también su recaudación. Si alguno pudiera ver los valores que en muchos municipios del interior se cobran de recolección de residuos, dan vergüenza, son ridículos. Obviamente, ¿cómo van a prestar servicio con esos valores que además de ser mínimo, la gente no los paga? También tiene el otro extremo, que hay municipios que en vez de alentar la actividad comercial o industrial, si me permite la palabra, lo asesinan con los impuestos, perdón, con los servicios que cobre. Bueno, por eso, justamente el tema está en eso. Además, también la idea es que hay que armonizar un poco los tributos en general entre los municipios, porque esa es la manera. Mejorar también, vamos a plantear que vamos a buscar la manera de que la provincia los ayude y mejore para que los municipios puedan acceder a tecnología para que puedan recaudar de la mejor manera, mejorar el control. Porque, bueno, eso va a ser, en realidad, si uno mira, la mayoría de los municipios le pasa algo parecido a lo que le pasa a la provincia. ¿Cuál es? Tienen una cantidad de empleados enorme, casi todos los presupuestos se van en pago de sueldo, y obviamente eso no les permite tener recursos para hacer las cosas que en general los vecinos les reclaman, ¿no es cierto? O sea, o mejorar los servicios. Entonces, creo que eso viene a colación de que en estos últimos años, lamentablemente, un poco los municipios han servido como de bolsa de trabajo, ¿no es cierto? Han ido incorporando gente porque no conseguían incorporarse en el mercado privado, porque, bueno, tampoco hay tanta actividad privada. También en realidad, ¿no? No hay trabajo en el mercado privado, no hay inversiones, tampoco en la parte privada. Bueno, pero bueno, creo que eso hoy se revierte. Hoy se revierte bastante. Jujuy está entre las provincias que más han generado puestos privados de trabajo. Y, bueno, fundamentalmente creo que en obra pública, creo que se está notando que hay un gran movimiento en obra pública, y eso significa captar mano de obra que está en el mercado para la parte privada y no al público. Y me parece que los municipios también tienen que trabajar en ese sentido. O sea, mejorar su recaudación, no aumentar su planta personal, y bueno, y eso va a permitir que tenga recursos para prestar mejores servicios. Un tema que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Sabemos que el gran déficit, lo acabo de mencionar en varias oportunidades, el déficit es el pago del personal. La planta es grande. No se va a tocar, lo acaba de decir, para tranquilizar a la gente, no se van a tocar los contratos, va a seguir, lo que sí, no se van a contratar más, por lo menos eso es lo que se espera. Claro, la idea es que no, tanto municipio como gobierno provincial no sigan contratando, obviamente, salvo en cuestiones que son como, digamos, necesarias, súper necesarias, digamos, si algún puesto de salud, si algún centro sanitario, no sé, se jubila, no sé, la gente sanitaria, bueno, obviamente habrá que reemplazarlo, si no hay una planta quien lo pueda reemplazar, bueno, será necesaria su contratación. Pero bueno, estamos hablando de casos específicos, pero el tema, usted lo mencionó también ahora, el tema de las jubilaciones, yo me acuerdo que usted venía trabajando hace mucho tiempo en esto de ver la forma, bueno, ¿se va a avanzar o no? ¿O se está avanzando o no? Teniendo en cuenta que también se viene a nivel nacional la reforma previsional que la gente dice, bueno, voy a esperar antes de jubilarme a ver con lo que se viene, ¿no? Bueno, nosotros estamos avanzando con eso, esto significa, digamos, blanqueando los conceptos que se pagan en negro, a todos los agentes, los que están próximos a jubilarse, tanto del régimen general como de los docentes, que los pongo por separado porque tienen régimen distinto uno y otro, y a la vez también estamos facilitándole toda su foja de servicio para que puedan presentarse a ANSES y bueno, ya sacar los turnos y hacer el trámite de la jubilación, así que eso en general lo estamos trabajando y ahí tenemos una gran apuesta porque entendemos que hay una cantidad muy importante de agentes que están en condiciones de jubilarse, de hecho muchísimos quienes jubilarse en algún momento no lo han hecho justamente por estas cosas, porque al no tener los conceptos blanqueados, cuando se iban a jubilar, la jubilación se aplicaba solamente sobre lo que estaba en blanco, así que la jubilación era muy baja respecto a lo que cobraban estando en actividad, así que la idea es que esa situación mejore y bueno, obviamente eso lo aliente a jubilarse. Había una demora, ¿no? El blanqueo de docentes particularmente. Sí, una demora, pero en realidad tiene que ver con, básicamente porque para hacer eso, para trabajar con eso necesitamos acuerdos con el ANSES y la AFIP, y bueno, y eso ha llevado un tiempo más de lo que pretendíamos nosotros, pero lamentablemente son dos reparticiones que no manejamos, de todas maneras nosotros por nuestra parte estamos tratando de hacer lo posible para avanzar, para que los docentes tengan la posibilidad, porque además los docentes tienen una gran oportunidad que es jubilarse con, por la ley que tienen ellos particularmente, con el 82% de sueldo. Ministro, es un capítulo cerrado el tema del bono de fin de año, definitivamente no hay bono. Sí, la verdad que no tenemos recursos para afrontar el bono, no tenemos recursos. Es más, estamos ahora peleando durísimo para conseguir los recursos, para asegurarnos el aguinaldo, digamos, pero lo del bono es una cuestión que hoy no tenemos recursos. Y hablando del tema de pago de sueldos y demás, tengo entendido que algunos gremios ya están pidiendo audiencias y demás para ver de qué manera se puede hablar de un reajuste, salarial y demás. Eso al menos por lo que resta este año, creo que va a ser imposible. Bueno, eso en realidad no lo conozco puntualmente porque todo eso lo tramitan a través del Ministerio de Trabajo, que en realidad si hay alguna reunión o alguna cuestión, digamos, nos informan a Hacienda para que concluyamos. Por ahora no tengo así conocimiento específicamente, o por lo menos en el Ministerio no tengo algunos pedidos así, digamos, puntuales. Probablemente en el Ministerio de Trabajo, pero mientras tanto no nos avisen hasta ahora. Yo que sepa, en Hacienda por lo menos no hay, no lo estamos viendo eso. Para ir cerrando, Ministro, y agradecerle por supuesto haber venido al programa nuevamente, teniendo en cuenta, bueno, que están, como decía recién, están puntualizando, viendo ya los últimos retoques del presupuesto. Si o si va a ingresar ahora y ustedes estiman que se va a aprobar antes del 10. Bueno, sí, la idea es esa. ¿Hay algún periodo de Nación respecto a estos temas o ya está cerrado todo el tema con Nación? No, sí, con Nación en realidad ya está bastante cerrado. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones todavía que Nación, digamos, lo del consenso fue tan, así, tan sobre el fin de año, digamos, no nos olvidemos que ya el presupuesto de la Nación ya lo había mandado al Congreso, así que probablemente también ellos estén trabajando en algunos retoques, pero eso nos ha demorado un poco a nosotros, pero básicamente ya lo tenemos y la información que necesitábamos de Nación ya la hemos conseguido, así que por eso estamos ya cerrándolo y enviándolo esta semana. Sí que no es de su área, pero tiene que ver justamente con esto de las erogaciones del gobierno, el tema de Ingenio y la Esperanza, ¿se vende o no se vende? Bueno, creo que por fin lo vamos a vender, sí estamos con toda la... Bueno, el Ministerio de la Producción está trabajando en eso y bueno, obviamente con la participación activa del gobernador, que está, bueno, saben que apenas asumido está como muy preocupado por esta situación, y bueno, estamos ya, digamos, según lo que he visto y he hablado con el Ministro de la Producción, y bueno, está bastante próximo de cerrarse ya un acuerdo... ¿Antes de concluir el año, puede ser? Bueno, esperamos que sea así, esperamos que antes del año, del fin de año, nosotros por lo menos estamos muy esperanzados en eso, de hecho, para el año que viene no hemos previsto ninguna partida presupuestaria para lo que haya tenido la esperanza, así que damos por hecho eso, incluso desde Hacienda damos por hecho eso, así que, no, pero Producción está trabajando mucho en eso y obviamente, como decía recién, el gobernador también está muy preocupado y muy metido en ese tema porque queremos terminarlo. Por supuesto que no es fácil porque además no nos olvidemos de la situación en la que se encontraba y en la que se encuentra hoy el ingenio, con muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas de deuda, juicios, así que bueno, y obviamente también todo lo que es la cuestión del personal, ¿no es cierto? así que, pero tenemos toda la confianza de que lo vamos a terminar antes del fin de año. Es todo un dato, Beti, no tiene que no estar en el presupuesto, esos gastos. Y bueno, o sea que ya estamos, damos por hecho. Desde Hacienda estamos muy esperanzados en lo que está haciendo producción, así que tenemos una gran fe, así que creemos que lo va a terminar. Y esperemos, esperemos. Muchas gracias, Ministro, nuevamente. Y bueno, nosotros nos vamos rápidamente a una pausa y después continuamos con esto que es Contrapunto. ¡Gracias!